Bienvenidos a todos y gracias por formar parte de este canal. Como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio lleno de diversión, aprendizaje y entretenimiento. Aquí encontrarán contenido variado y desafíos emocionantes. Empezamos. En este video vamos a tener unas preguntas difíciles. Atrévete a responder. ¿Preferirías ir de compras o comprar online? Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener una pelea de agua o una pelea de bolas de nieve? Siguiente pregunta. ¿Preferirías Batman o Superman? ¿Preferirías no volver a ver tu película favorita o no volver a comer tu comida favorita? Siguiente pregunta. ¿Preferirías tener un perro o un gato? Siguiente pregunta. ¿Preferirías chocolate negro o chocolate blanco? ¿Preferirías tener un compañero divertido o un compañero inteligente? Siguiente pregunta. ¿Preferirías jugar un juego de mesa o un videojuego? Siguiente pregunta. ¿Preferirías Netflix o Disney Plus? ¿Preferirías Netflix o Disney Plus? Siguiente pregunta. ¿Preferirías trabajar con calor, o trabajar con frío? Siguiente pregunta ¿Preferirías encontrar el amor, o encontrar un millón? Siguiente pregunta ¿Preferirías pasar la noche en una casa embrujada, o en un cementerio? Siguiente pregunta ¿Preferirías usar los mismos calcetines durante un mes, o la misma ropa durante una semana? Siguiente pregunta ¿Preferirías comer solo pizza, o nunca más comer pizza? Siguiente pregunta ¿Preferirías sentir sudor, o tener mal aliento? Siguiente pregunta ¿Preferirías ser rico y feo, o pobre y hermoso? Siguiente pregunta ¿Preferirías ser super fuerte, o super rápido? Siguiente pregunta ¿Preferirías comprar un nuevo teléfono inteligente, o un nuevo portátil? Siguiente pregunta ¿Preferirías encontrar a tu alma gemela, o encontrar tu trabajo soñado? Siguiente pregunta ¿Preferirías ir a la escuela en pijama, o ir a la escuela vestido como payaso? Siguiente pregunta ¿Preferirías vivir en una isla desierta, o vivir con tus amigos en la Antártida? Siguiente pregunta ¿Preferirías ser inmortal, o tener nueve vidas? Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Preferirías hacerte un nuevo piercing, o un nuevo tatuaje? Siguiente pregunta ¿Preferirías nadar con tiburones, o nadar con cocodrilos? Siguiente pregunta ¿Preferirías dejar de comer hamburguesas, o dejar de comer pizza? Siguiente pregunta ¿Preferirías estar sin electricidad, o estar sin agua corriente? Siguiente pregunta ¿Preferirías tener una sala de juegos, o un gimnasio privado? Si te ha gustado el video dale me gusta, y suscríbete No se pierdan los próximos videos Suscríbanse, activen las notificaciones y únanse a esta comunidad increíble Recuerden que todos somos parte de esta aventura Así que, vamos a disfrutarla juntos ¡Gracias! ¡Gracias!